¿Dónde estás? ¿Por qué escondes la cara en la oscuridad? Yo sé que estás llorando, mas no puedo evitarlo Y esas lágrimas tuyas nada cambiará ¿Dónde estás? Déjame ver tu rostro por última vez No te sientas culpable Es culpable la vida Que te empuja y te obliga y te aleja de mí No renunciaré a tu amor A tus besos, tu cuerpo y tu voz A las horas contigo en tu lecho sintiéndote en mí Y yo en ti no renunciaré A tu piel A la forma que siempre te amé Al perfume que deja tu cuerpo en mi cuerpo Al sabor de tu boca no renunciaré Bueno, comadre, ¿y entonces? ¿Crocita le ha hecho muchos favores espirituales a esa gente? Bueno, tantos como muchos no Pero esas señoras siempre la llaman Qué cosa, ¿no? Yo creí que la gente de Real no se interesaba por esa cosa ¿Cómo que no? O sea, son las primeras Y si no, fíjense en esas señoras Tan encopetadas, tan finas Porque se les ve hasta por encima de la Roma Que son gente fina y pudiente Y con Real, ¿qué es lo más importante? Bueno, voy a llevarle su cafecito a las doñas Que deben estar de lo más entretenidas Hablando de brujería con la Cruzita Lo que hace Cruzita no son brujerías Ah, pues Chabel, vale Son favores espirituales Mira, y dile a Cruzita que se acuerde del pobre Chonchón A ese hay que hacerle un ensalme Algo para alejarle la pava Está bien Y dile también Que si se va a poner a hacer brujería, que cobre Porque si no, se empava Ella no hace brujerías, compadre Ella lo que hace son favores espirituales Bueno Venga ¿Qué va a hacer usted con ese nombre? Tenga confianza Tenga confianza en mí Que yo la voy a ayudar Bueno, permiso Ya tienen dulce ¿Y su señora mamá? Está en el baño Le viene Ajá ¿No se va a tomar su cafecito? Mire que se le enfría Bueno, Ana Cristina, ya estoy lista Pero no se van a tomar el cafecito Ah, que se nos ha hecho muy tarde Otro día será Pero bueno Muchas gracias por todo ¿Pagaste, hija? Tenga Ahí está cancelado todo lo que descargué Ay, pero esto no puede ser Yo no puedo aceptar que usted me cancele todo por adelantado Ay, por favor Así no tendrá más ningún inconveniente Lo único que le pido es que todo salga bien Y a tiempo Ajá Puede contar con eso Bueno Entonces, hasta luego Cualquier cosa me llama Ay, gracias por venir Ay, lástima Que no se pudieron tomar el cafecito ¿Otro día? Hasta luego Adiós, señora Sí Adiós, señora Adiós Adiós Adiós, señora Manuela la arrasada ¿Quién será esta Manuela la arrasada? Pues sí La señora Cruzita me leyó las cartas Y me dijo que había una mujer metida entre Santiago y yo ¿Crucita? A mí te hablaron de una tal Cruzita que era bruja Y que era muy conocida ya por Carúpa ¿Ah, sí? Sí Pero no, no puede ser la misma Esta señora me la presentó Antonieta Sí, pero no puede ser la misma por persona, no Bueno, al menos son bruja a la dos Sí, pero es imposible Madrina Madrina ¿Qué es esto? Deja eso Eso es para un trabajo ¿Qué tienes de que estar tú jorocando a mi esposa? No, perdón, pues Yo no sabía que eso era un trabajo, Madrina Bueno, de todas maneras Mire, ¿y esa mujer que está en Otay Es una de las que estaban aquí? No, niña, no Esa mujer es una de esas sinvergüenzas Que anda desbaratando matrimonios Y tú no la vas a dejar, ¿no? Ah, por supuesto que no Es que yo no puedo permitir esa vagundería Es que hay muchas zánganas por ahí Que no respetan al hombre ajeno No respetan los sacramentos No respetan nada Ay, tía, pero la cosa tampoco es así Claro que sí Esas son mujeres malas Que se le meten por los ojos a los hombres Sin importarles que estén casados Que tengan hogar Que tengan hijos Y esta que está anotada en este papelito Es una de esas Es una mala mujer Pero eso se la va a tener que ver conmigo ¿Se puede? Claro que sí Pasa, pasa ¿Cómo has estado, Santiago? Bien, ocupadísimo, pero bien ¿Cómo es la...? ¿Cómo es la...? Ah, perdón ¿Sí, Magdalena? El informe del banco y el perito Bien Entonces, eso era todo Perdón Ustedes se conocen, ¿verdad? Sí, claro que sí Tú estabas en la clínica el otro día En el pasillo de la clínica Sí, sí Hola Hola Bueno, entonces yo me voy, Santiago Ahí en la carpeta tienes todo lo que me pediste Bueno, lo único que queda pendiente Es el informe de mercado Pero ya yo hablé con la compañía de publicidad Y me lo prometieron para mañana a primera hora Perfecto ¿Seguro que no necesitas más nada? Sí, seguro Ya puedes irte Bueno, hasta mañana Hasta luego Chao Hasta luego Caramba, caramba ¿Qué pasa? Nada Qué de casualidad No sé si te salieron los ojos de la cara No, chica Tú sí que eres mal pensada Ella es una alumna mía ¿Ah, sí? Sí Está haciendo una pasantía aquí para la compañía nueva ¿Ah, sí? Sí Y déjame decirte que es muy competente Me lo imagino Manuela, por favor Ay, te conozco, Santiago, te conozco Tú conmigo no puedes disimular Te tengo una noticia muy buena No me cambies el tema En serio, tengo que hacerte una proposición ¿De qué tipo? ¿De qué tipo? De trabajo, por supuesto ¿Ah, sí? ¿Y qué me vas a proponer? Que entre a trabajar en tu nueva compañía Exactamente ¿Cómo? Ajá Esto ha ayudado a tu tío A armar esa nueva compañía Con los trenos de la cañada Y yo quiero que todo salga bien Muy bien Y necesito gente a mi lado Gente en la que pueda confiar plenamente Gente que no me defraudes Pero Santiago, yo... Yo te lo estoy pidiendo como un favor, sí Como un amigo Manuela, yo te necesito en esa compañía nueva Y no me puedes decir que no Además, a ti te conviene Es un buen negocio Yo le doy la bendición Sí, yo le digo que llamaste y preguntaste por ella Ah, hola, capi, bendición Sí, sí, no te preocupes, mamá, mi bendición ¡Tamara! ¿Algarita está muy mal? No, estaba durmiendo No, 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 pensé que estaba muy grave Porque eso, que tú hayas llegado tan temprano Es bien extraño Buenas Dígame, señor Bolet Sí, dame un trago, por favor Sí, señora Papi, ven para que veamos a Margarita Ay, mi amor No te metas tanto en el cuarto de tu hermana, mi vida Si se te pega la enfermedad No vas a poder ir mañana a la fiesta ¿Qué fiesta tiene este? Bueno, es que mañana es el cumpleaños Del hijo de Santiago Falcón Estamos invitados ¿Al hijo de Falcón? ¿Tú vas a venir con nosotros, papi? ¿Tú crees que el viejo Arismén Ni vaya para esa fiesta? No sé Bueno, el niño es su único nieto De repente me animo y voy con ustedes No sería malo estrechar relaciones con Diógenes Arisméndez Claro Por supuesto que me parece magnífico que te metas en la nueva compañía Tengo que acordarme de felicitar a Santiago por esa idea magnífica de incluirte en la nueva empresa Todavía no me he decidido, tío Vale, pero ¿y qué es lo que esperas, mía? No sé, la verdad es que quería conversarlo contigo, a ver qué pensabas No, ya ves, yo estoy feliz Me encantaría que entraras conmigo en esa compañía Pero solo si tú quieres Yo no pretendo presionarte de ninguna manera No, no me presiones, tío Además Santiago me advirtió que era un buen negocio ¿Entonces contamos contigo? Por supuesto Eso merece una celebración Tío No me regañes Mira que el que tendría que regañarte soy yo A mí todavía no se me ha olvidado lo que hiciste ¿Y qué fue lo que hice? Lo del aprendiz ese, mija, que no lo botaste ¿Tú sabes que estuve hablando con él? Sí, me lo dijo el mismo Lucho Es un tipo interesante No es tonto Y sobre todo es un tipo como muy orgulloso Muy desafiante Y eso es bueno Porque no se puede andar por la vida así Con la cabeza agachada, ¿no, señor? Pero no te rías tanto, ¿eh? Que todavía no estoy convencido de que ese tal Pimentel sea hombre para ti Pero, tío, ¿quién te entiende, ah? Yo me entiendo, mija Todavía falta que ese Pimentel me demuestre que es un hombre Y que se merece que tú lo quieras Tomate este caldito, chonchón Gracias, mija Esto te tonifica, mija Buenas Buenas, mija ¿Qué pasó? ¿Qué fue, chonchón? Lo aporreron todo, chon Lo asaltaron a los malados, chon Pero, ¿dónde quieren quién? Porque los vieron, ¿no? No, mira, mire Parece que estaba el tipo ese De que tu tío me dio preso el otro día Porque los agarraron No, hombre ¿Qué vas a estar agarrando, chico? Nadie los vio Y además me quitaron todo lo que llevaba Y la cajita de herramientas Pero, bueno, entonces... Estoy salado, lucho Estoy salado Sí, entonces, ¿qué estamos esperando? Vamos a ir a buscar, mija Ah, no, porque hoy ya está bueno Ay, Dios mío ¿Qué vas a hacer tú? Tú, quédate quieto Que ahorita no se pasa nada Miren, tranquilo, ¿ok? De noche no nos vamos a agarrar Mañana le damos Tú, tranquilo Ay, no se pongan con eso, muchachos Esa gente es muy mala Muy peligrosa La verdad es que... Chabela tiene razón, chico Más, yo no quiero que ustedes Que ustedes lo vayan a frijar Bueno, por mí, chico Eso es muy salado, chico No Ay, tranquilo Pelean a ganar a los malandros, chico A mí me destrozaron todo Hay que tener mucho cuidado Acuérdense que esos malandros Fueron los que quemaron la aretera Por estar peleando con ellos Yo no quiero que pase más nada Por mí, chico Por mi culpa No, ustedes son muy buenos conmigo, vale Eso que estoy es salado, chico Ah, no, chonchón No te pongas con eso, vale Pero sí es verdad, Lucita Fíjate Primero el asunto Tengo que pagar la cosa, Tito Después me quitan la cajita Tengo que pagar la cajita No, yo no quiero complicar las cosas Mira, yo soy un tipo muy salado, chico Bueno, yo no quiero que ustedes Se pongan por mí Ya está, chonchón Ya está No, no, pero bueno ¿Tú te imaginas, Lucho, ah? Si yo no estoy presente Metido en estas cosas Ustedes les van las cosas mejor, ah? Ustedes les facilitan las cosas Y fíjate a mí Salado, le digo Mira, yo no quiero que soy un tipo salado, Lucho Salado ¿Tú sabes que es salado, chico? Bueno, chonchón Ya está, vale Ya está, vale Ya está fuerte No, pues, sí Ah, y es mentira, Lembrino Ah, sí, vale Claro que es mentira, vale Lo que pasa es que uno tiene a veces mala racha Claro Y estos días han sido muy pesados, muy malos Pero se acabó, chico Porque no puede ser Mañana, mira Mañana va a ser otro día hecho Va a salir el sol otra vez Y tú va a ver Tú va a ver ¿Tú crees? Sí Cuidado, Pilar Por poco derramas el jugo Ay, perdone, señora ¿Y el Junior? ¿No se ha levantado? Sí Yo no senté ese ratico Doctor, ¿le traigo un café? Sí Por favor Ay, llévate este jugo Le pasa Le pusiste demasiado azúcar, ¿eh? Sí, señora ¡Ay! ¡Junior! ¿Pero qué no puedes tener más cuidado? Siempre tienes que estar así Como un loco No fue nada, señora No pasó nada Con permiso Bendición, papá Te bendiga Mi campeón Con cuidado No me vayas a botar la bandeja, por favor Bendición Dios te bendiga ¿Y a ti qué te pasa? ¡Feliz cumpleaños! Creíste que se me ha olvidado, ¿verdad? ¡Feliz cumpleaños! Estaban vacilando, ¿no? ¿Y mi regalo? ¿Dónde está mi sorpresa de cumpleaños, ah? Te va ¿Y esto? Ábrelo ¿Te ayudo? No tú lo abres su mano Un curso completo de computación Mire, con computador y todo ¡Una computadora! Ah, la ven de traer ahora Me la habían ofrecido para ayer Pero no la tuvieron traer Pero hoy seguro la tienes aquí ¿Qué pasó? ¿Te gusta? Gracias, papá ¿Y tú, mamá? ¿Dónde está mi sorpresa de cumpleaños, ah? Bueno, la verdad Es que la computadora Es un regalo de los dos De tu mamá y mío Gracias, mamá Seguro que lo de la computadora fue idea tuya Sí ¿Tú sabías que yo quería una? Sí, sí, sí Fue idea de tu mamá Ay, Dios mío Qué tarde es Y nosotras estamos crudas con esta comida No te preocupes, Cruzita Todo va a salir muy bien Ay, ¿te imaginas que no terminemos esto? Ay, San Judas Tadeo Y esa señora que me pagó por adelantado y todo Qué pena, Dios mío Ay, Cruzita A veces te pones tan exagerada Mira, si ya tenemos un poco de cosas listas Lo que falta es muy poco, en realidad Sí Cualquiera cree que ya estamos terminando Pero bueno, Toñito ¿Hasta cuándo va a estar uno viviendo de esperanza, chico? ¿Tú no has visto lo que nos ha pasado de nosotros? Primero se cae el negocio al cerdo Después hacemos ese papelón con lo del video, chico Y por último Hasta el negocio de la plomería Porque ahora no hay herramientas Ay, lo caro que están esas bichas, chico Pero bueno, chicos Tienen salud Tienen salud ¿Ah? Y sobre todo tienen Voluntad Eso es lo importante Si alguien tiene que tener realmente esperanza Son ustedes dos Sobre todo esas cualidades que tienen Ustedes tienen unión Tienen solidaridad Que uno se cae El otro le da la mano Y lo levanta Y eso, señores Es amor, hermandad Y eso es lo que vale No, hombre, chico Es que estamos caídos todos ¿Quién ayuda a quién, chico? Bueno, pues Todos Todos nos ayudamos Mira, aquí de una manera u otra Nos apoyamos Señores, por favor Mire, hay demasiadas cosas importantes en la vida Y las cuales merecen la pena lucharlas Ah, Toñito Qué vago Gente llora Tito, aporreado Así como estoy Con cánimo salgo yo a luchar para la calle, chicos Y más, chico Uno levanta la cabeza ¡Pam! Y un trancazo ¡Pam! Y la cabeza apagada, chico Nada, tonterías No hables pistolazgo Para eso hablas tonterías Yo los he visto a ustedes En peores situaciones que esta Y han echado para adelante Muy difícil, Toñito Muy difícil Hombre Bueno El compadre Diógenes Me dijo que te entregara estos documentos personalmente Son documentos muy importantes Esos son los linderos de los terrenos de la callada Y los títulos de propiedad Y esto son los estudios topográficos Ya veo ¿Y qué? ¿Cómo va todo por aquí? ¿Mucho trabajo? Sí Más o menos Bueno Tú sabes que yo estoy a la orden Para cualquier cosa que tú necesites Porque yo entiendo Que eso de comenzar una compañía Levantarla desde abajo Como quien dice Es algo difícil y complicado Y bueno Tú sabes que yo soy un hombre de mucha experiencia ¿Experiencia? Ah, sí Claro Bueno Estoy a tu disposición Tú sabes Sin ningún interés Solo al interés De que otro de los negocios De mi compadre Eche para adelante Que prospere, pues Bueno, te agradezco mucho Tu interés, Tamaso Pero Por ahora no voy a tener necesidad De molestarte Yo sé que tú eres un hombre Muy ocupado Por eso le pedí a Manuela Que se incorporara a la empresa Tú sabes Como un socio Creo que es algo bueno Manuela Manuela se va a incorporar Ah, de hecho Ya se incorporó Que bueno Yo me alegro por Manuela Ella es una jovencita Muy capaz en realidad Sí ¿Cómo se te ocurre Meter a esa niña En la compañía nueva? Pero bueno Es que tú de verdad Te volviste loco ¿Qué tú piensas? ¿Ah? Que tú puedes jugar Con los intereses De toda la familia Como te dé la gana ¿Ah? Mamá Te estoy participando Que Manuela Entra en la compañía No te estoy pidiendo permiso ¿Está claro? Pues yo no lo voy a permitir Eso nunca Mira Necesitas mi firma Para eso Y yo nunca La voy a dar No mamá Acuérdate que los terrenos De la cañada Son aparte Porque papá dejó eso Bien claro Bécil Ponerte en mi contra Por defender a esa A esa rivista A esa mujercita Que ni siquiera Es familia nuestra Pero por favor mamá Ya basta No quiero ir más No me irrites Un momento Mucho respeto Que yo soy tu madre Doña Valentina No se haya discutido Este asunto Mire que le hace daño Pero bueno Es que Es que tú has visto Semejante desatino ¿Cuándo vas a entender Que los negocios De la familia Los manejo yo mamá? Pero ¿Por qué no te dedicas A ir a misa? O a pasear por el jardín Como hacen todas las viejitas? En vez de amargarme La existencia Con tus cosas ¿Eh? Está bien Está bien Está bien Pero vas a tener Que enfrentarte A Ana Cristina Porque Manuela Lo que quiere Es quitarle la herencia Apoderarse De lo que es De tu hija Y tú por idiota Lo vas a permitir Pero ya veremos Cuando Ana Cristina Te pida cuentas De lo que le corresponde Veremos Con qué cara Le vas a responder Versalles Qué cosa, ¿no? ¿Cómo crecen los muchachos? Hasta hace nada El junior Se comportaba como un niñito ¿Y ahora? Míralo Con pretensiones De hombrecito Pendiente de las fiestas De la música Hasta de las muchachas Bueno, sí Es verdad Lo que pasa Es que no se acostumbra A ver los muchachos Como dos niños Y cuesta mucho Creer que crecen Tú sabes Que se hacen hombres Ay, sí Qué fastidio No, yo diría Más bien que tristeza Ay, sí, Ana Cristina Porque el tiempo pasa Las cosas cambian Los niños se vuelven hombres Y una Bueno, sigue igual Bueno Igual no Peor Porque se está más solo ¿Qué es lo que pasa, Antonieta? No, ahora no No, es el momento Es que te veo mal Muy mal Ay, Ana Cristina Ay, Ana Cristina ¿Sabes? Me ha pasado algo Increíble Y la verdad es que no sé Si sentirme halagada Tu primo Felipe Felipito Como yo le decía Bueno, pues Felipito Se me ha declarado No puede ser Sí Yo me quedé Impresionada No supe qué decirle Por Dios mío Qué disparate Por supuesto Que es un disparate Ana Cristina Tú sabes Lo que es que yo conozco A Felipe Desde que era un muchachito Lo vi crecer Y ahora me sale Con esto No sé, chica Mira, me siento Como una misma idiota ¿Pero por qué? Chica, porque no me di cuenta De lo que estaba pasando Ana Cristina Yo no soy una niña Yo he conocido hombres Me he enamorado Algunas veces Y ahora Cuando yo me creía De vuelta En todo Se aparece este niñito Y me dice estas cosas Que me han dejado Aturdida Y Es que yo te digo una cosa Yo tengo que estar muy mal Muy mal Lo que pasa Es que tú estás muy sola Y claro Cualquier idiota se cree Que tiene un chance contigo Es que mira Lo que a mí me tiene Más confundida Es que a mí Felipe No me vio con un chance Ana Cristina Felipe me habló Con sinceridad Y Y de verdad Que me conmovió Eso te pasa Por estar dándole Demasiada confianza No sé, chica No sé qué pasó Tantos hombres Que me llaman Que me persiguen Y resulta que El único que yo siento Que está de verdad Enamorado de mí Es casi un niñito Ahora me acuerdo Cuando la señora Cruzita Me leyó las cartas Me dijo que había Un hombre buen mozo De ojos claros Que estaba enamorado de mí Y yo me decía Pero bueno ¿Y quién será? Mira quien resultó Felipito Es que a ti solamente Te pasan esas cosas Ay, Ana Cristina Ahora más que nunca Necesito que la señora Cruzita Me lea esas cartas Otra vez Y hablando de la señora Cruzita Chica Mira la hora que es Y todavía no ha llegado La comida Mira por favor Moja con el carro Sí, sí No te preocupes Ya que no la puedo acompañar Yo lo viste Oh, esperado Señores Estamos listos Sí Anda pues Agarró la bandeja pues Ah, como no Deme esa bandeja Ay, muchas gracias Gracias por ayudarnos Tom Si hubiera sido por ti No sé cómo hubiéramos Llevado eso Dale Chávez, la vamos a ayudar A los venidos Sí, hombre ¿Quién sabe cómo habrá puesto Las cosas Este regalón Yo llevo esto Toma, pa Ay, Dios mío Que no se lo vayan a botar Las cosas Mira La compañía No trabaja mucho No se llama Mantenimiento a la razada Sí, ese es el nombre Y la jefe de la muchacha ¿Cómo es que se llama ella? Manuela Manuela la razada Pero bueno, apúrese pues Que el hombre no está esperando aquí Voy, voy Manuela la razada Te felicito De verdad que vas muy bien Y me gusta cómo haces el trabajo Ay, qué bien, Santiago De verdad que me alegro oír eso Bueno Yo me voy Porque tengo que buscar a Juliáncito Para ir a la fiesta del Junio Yo me voy a ir dentro de un ratico también No tienes problema con la dirección No, no, no te preocupes Yo llego Eh, Santiago Yo creo que Julián también va a ir a la fiesta No hay problema, ¿verdad? No, no Todo lo contrario Me parece muy bien Bueno, los espero seguro, ¿no? Claro, Santiago Chao Hasta dentro de un rato Magdalena Bien Permiso, señor Aquí llegaron estos informes Ah, perfecto Te pasas los otros los permisos, ¿no? Sí ¿Está bien? Permiso Aló Señora Cruzita Es Julián Serpa Bueno, ahí Pasando su fiebre No, la verdad que no sé Cuánta fiebre tiene ahorita Perdón, señora Cruzita ¿El señor Pimentel está por ahí? Ah, no Es que le tengo buenas noticias Ay, sí Ay, qué bueno, Julián Tú no sabes la alegría que me das Entonces le puedo decir que el negocio sí va Sí, yo le digo que te llame Gracias, Julián Bueno, la bendición a los nietos Ay, sí se va a hacer el negocio Gracias, Dios mío Ay, qué bueno, madrina Menos me pide una buena noticia, Conch Ay, gracias, Macario Gracias Menos mal que me oíste Claro Mi pobre viejo Qué contento se va a poner Ay, Vicky Anda, avísale Chonchón Se va a poner muy contento ¿Qué pasa? ¿Cuál es la cama? Chonchón Llamó Julián Serpa El negocio va ¿Qué? Ay, sí Sí, Dios mío El negocio de Julián Ay, qué maravilla Gracias, Macario Gracias por esta alegría Para mi pobre viejo Vamos, vamos Vaya Y eso, eh Cuidado, vale Que no me te calles En la vida, vale Que vamos a poner la torta Eh, mire, señor Primero te le hagamos un favor No se me ponga nervioso Pero bueno, chico Usted es puerto decir Todos los días Yo me pongo nervioso ahora Agarra, pues Cade los nervios Anda, lleva esa Yo me encargo a la otra Ya llevo y regreso por la otra Y déjelo nervios, ven Gracias Ah, perro Discúlpeme, señor La culpa fue mía Aurora León Benigno Pimentel Aurora Mi querida Aurora Y boté la comida al suelo Bueno, los perros se la comerán Abuela, abuela Mi amor Dios te bendiga Feliz cumpleaños Gracias Él es mi nieto Mucho gusto, jovencito Encantado ¿Tú ¿Tú tienes nietos? Sí Tengo dos Y uno es como del tamaño de él Ya vengo, abuela Le voy a decir a mi mamá Que tú estás aquí Yo estoy Ok Qué raro Me siento como si el tiempo No hubiera pasado Pero pasó Yo nunca te he olvidado Yo espero que la fiestecita esta quede bien Ay, seguro que sí, chica Deja los nervios Allá Mire Sí ¿Y esa es toda la comida que trajeron? No, señora Mira, allá afuera quedan dos bandejas más Ya se las traigo yo Permiso Mami, mami Ya mi abuela llegó ¿Ah, sí? Sí, está allá afuera Hablando con un señor Y lo que más me dolió Lo que de verdad me rompió aquí adentro Fue que tú creyeras Que yo había matado al viejo León Benigno Pero, ¿cómo se te ocurre eso, Aurora? Es que de verdad Tú crees que yo soy un asesino Y después terminaste casándote con Dios No, eres el matrimonio más rápido del mundo Y yo preso Tantos años Y aún no se te ha apaciguado el odio y el rencor No No es odio Ni tampoco es rencor Eso Simplemente buena memoria Señor Vivendel Señor Vivendel, mire ¿Y qué pasó con esto? Nada, nada, nada Que se me revolvió el pasado ¿Qué hacemos ahora entonces? Ya no se puede hacer nada Mire, yo voy a llevarlo a otro bandejo ¿Y qué le decimos a la señora Cruzita? No, no, no te preocupes por eso Ahora, anda Llévatela, anda La señora Cruzita Ahora comprenda Ella es mi esposa La famosa bruja de Carúl Panón Y voy a aprovechar esta buena racha Para hacerle una buena limpieza Bien grande y bien buena a la casa Claro No está la idea de mi coseta, viste No, chonchón Ni de ti, ni de la comadre De la hijada, ni de nadie Esta buena racha es para todos Porque ahora sí es verdad Que nos vamos a sacudir la pava ¿Sí, señor? Sí, señor Ahora sí es verdad Que se va a acabar la mala suerte Ay, gracias, Macario Sí, señor Porque el fiscal Macario Segurito que tiene su mano metidita en todo esto Ni lo vas a dudar ¿Y tú fuiste a mi casa? Sí Fui con mi hija, Ana Cristina Y estuve conversando con tu esposa Pero tú no estabas No, no, no Sí estaba Lo que pasa es que Vi que había visitas Y no quise salir a la sala Ah Y menos mal Porque si Este encuentro lo tenemos en la sala de mi casa Sí, hubiera sido terrible ¿Mamá? ¿Qué te pasó? Hola, Ana Cristina Bueno, el Junior hace años Que me dijo que habías llegado Y como no habías entrado Pues pensé que te había pasado Algo Eh, no Es que me encontré con Con un viejo Muy viejo amigo Y que hace años que no veía Y bueno, me quedé conversando Ella es mi hija, Ana Cristina Señora Mucho gusto Eh, señor Pimentel Sí, dime Estamos listos Ah, ¿ya dejaron toda la comida? Eh, bueno Bueno ¿Y eso? Bueno, eso fue un pequeño accidente, señora No se preocupen Eso se lo vamos a descontar Del precio de la comida Pero ¿a mí qué me importa Que me lo descuenten? El dinero es lo de menos A mí lo que me importa Es que yo lo voy a tener Mucho menos que ofrecerle a los invitados Ana Cristina Creo que hay suficiente para todos Eh, mire señora De verdad lo sentimos mucho Cuando usted diga Señor Pimentel Bueno, entramos, mamá Sí, sí Hasta luego, Aurora Eh, Tito, mira, vale Ahora que no hay que devolver plata No le digas la cosita A la torta que pusimos ¿Sí? Seguro ¿Aurora? Sí Aurora No voy a volver a verte Yo quiero volverte a ver Yo también ¿Qué te parece mañana? ¿Dónde? Eh, pues en el mismo sitio de siempre Y a la misma hora de siempre Muchachos No, ya con pasapalos Yo no refresco, ¿sí? Sí, sí, muy bien Menos mal que ya llegó la comida Y mire, mamá ¿Quién es ese señor que tú saludaste? Ah, un amigo mío De hace muchos años Con esa facha Ay, mamá ¿Y de dónde tú conocías a ese tipo? Mami, todavía no ha llegado nadie Ay, deja el agite, Junior Ya no deben tardar en llegar ¿Entonces le puedo decir a los muchachos Que pongan la música? Sí, Junior, ve ¿Y a ti qué te pasa, mamá? Nada, nada Es que me duele un poco la cabeza Pues prepárate Porque ahora es que falta Hola, Aurora ¿Cómo estás? Muy bien ¿Pero qué te pasa? Estás pálida Le duele la cabeza Ay, Dios mío Ya empezó el tormento ¿Empezaron a llegar los invitados? Sí Hola, Marión ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola 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 Mami, apúrate Seguro que ya comenzó la fiesta Sí, ya va, ya va Mira, le pones el termómetro a Margarita De vez en cuando, ¿oíste? Yo te voy a estar llamando De todas maneras Para ver si tiene fiebre Si está mejor Sí, señora No se preocupe Apúrate, mamá Ay, el regalo ¿Lo tienes? Ay, ya se me iba a olvidar Mira, si Margarita no quiere comer No insista Pero eso sí Que tome mucho líquido Preparan el jugo Y eso, ¿sí? Sí, ya está bien Yo le preparo su juguita No se preocupe Ok Mami, ya no podemos ir Sí, mi amor, ya Acuérdate de darle la medicina A la niña Está sobre la peinadora, ¿ok? Pero apúrate, mamá Sí, mi amor Adiós, Tamara Adiós Chao Eso te olvide, ¿oíste? Sí, señora Tranquila, no se preocupe Ay, que se diviertan Gracias Bienvenido Se acabó la jornada Hola, Lucho Se acabó el trabajo Sí, ya yo también terminé aquí Bueno Entonces, ¿qué te parece Si nos vamos por ahí a pasear? Ay, me encantaría, mi amor Pero es que tengo que ir a una fiesta Es el cumpleaños del Junior El Junior Ese, ese no es el El chamo que le gusta en la moto El hijo de Santiago Falcón Ese mismo Ah Al chamo el que le gustan las motos Es una fiesta con minitecas ¿Por qué no te vienes conmigo? No, tú estás loca ¿Qué voy a hacer yo allá? Bueno Vas a estar conmigo No, no, pero no No, no Yo no voy a ir a una fiesta En la casa de Santiago Falcón Es que ese tipo no me cae Ay, Lucho, por favor No seas tonto Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Si no me cae Pero nosotros no nos vamos a enrollar por eso ¿Verdad? Mi tío Dios En este poco te caía Y el otro día me dijiste Que era una gran persona No, no, no Pero eso es muy diferente Tu tío es diferente A mí me da la impresión Es que tu tío es Todo un personaje Mi mamá de tribo de mí ¡Abuelo! ¡Colición! Dios me lo bendiga Réntale Y feliz cumpleaños Otra biblioteca de ahora Esta no es para guardar Tú vas a tener Ese conmigo Y cada vez que quieras Ser con una chiquita Para decir O para un centro como ese ¿Tú me entiendes? No tienes que pedirle plata a nadie Bien, gracias, abuelo Vaya con tu papito Bueno, chica ¿Pero y tú qué haces? Como si estuvieras regañada Yo que no te doy llegar Claro ¿Qué vas a ver? Que estabas como una boba aquí Como si estuvieras Bueno, qué sé yo En medio del espacio Señores Llegamos Hemos llegado Ay, Lleomenigno Te tengo una buena noticia La pegamos, Lleomenigno La pegamos Mira, se dio el negocio Con Julián Zepa Sí, compadre Ya es un hecho Me llamó Julián Para decirme Que ya todo estaba listo Lleomenigno Vamos a hacer el negocio Empresario, Lleomenigno Ahora somos empresarios Chico, y el padre No se quedó como mudo No puede decir nada Por fin, Lleomenigno Una lucecita que no se apaga Ay, me alegra tanto Sí, chica, qué buena noticia Bueno, bienvenido No puedes, pero rápido No tienes que discutir Rápido, pues Parece que no tenéis manera La cosa, bueno Qué, táctica de psicología Toñito Te tengo buena noticia ¿Qué? El negocio con Julián Zepa Se va a dar No Se fijan, se fijan Que no siempre todas las cosas Son tan graves Fíjense ustedes Cómo son las cosas Siempre que una puerta Se cierra Otra se abre Tremenda puerta Toñito Sí, señor Bueno, Tito Ahora sí te voy a poder pagar Tus luces, ¿viste? Bueno, Macario Por fin le diste luz a mi viejo Y te traigo esta florecita Para darte las gracias Yo sé que a pesar de todo Lo que ha pasado Mi viejo Tiene que sentirse feliz Porque él soñaba mucho Con esto Con tener este negocio Esta empresita Bueno Yo sé que eso Te lo debemos a ti, Macario Yo sé que tú siempre Terminas ayudándonos A nosotros Aunque a veces Parece que lo que quisieras Es Bueno Ahorita nos vamos a discutir Ahorita lo que quiero decirte Es que estoy muy feliz Muy feliz Y agradecida Porque es mi viejo, Macario Bueno Porque tú lo estás ayudando Por fin Tito, dime una cosa ¿Lucho tiene algo Con la Manuela La arrasada, Valencia? ¿Qué fue, chica? ¿De qué viene esa pregunta? Bueno, porque tú eres su amigo Tú debes saber No, no, no Yo no sé, chica Mira, la verdad es que yo no creo Bueno A mí por lo menos Nunca me ha dicho nada Eh, hombre Claro Ustedes siempre se toman las cosas No, Valencia ¿En serio? Que te estoy hablando Mira, Tito Yo conozco mucho a Lucho Y yo sé que se no puede ver Pero ni una escoba con falda Porque ahí mismo es el volumen Bueno No sé No sé No, hombre Ustedes son igualitos Viven tardándose todo entre ustedes No, no, Vale Dejate eso Mira Yo a ti no te escondo nada Y que me extraña Además, tú sabes que yo contigo Soy pura sin serida Sí, hombre Ah Sí Bueno Van dando las cosas Aquí está la frita Para celebrar el inicio de la compañía Bien Buena idea Bravo Mira, Tito Por no te trae la cámara Para firmar así Como hacen los empresarios grandes Mira, mira Mejor no No me nombres eso Eso así Bueno Bueno, esa es la tuya Yo con esta familia No, no, no Espérate, chichón Toma Tómate tú esta Yo ahorita no quiero cerveza Yo quiero tomarme Algún trago fuerte, chico Una cosa brava Ah, bueno Ya yo tengo junto un barrancho ¿Viste? Ay, tengo junto un barrancho Leon Benigno Dime una cosa, Leon Benigno A mí ¿Qué es lo que te pasa? Mire, compadre, mire, compadre Yo lo conozco a usted muchísimo Cuñadito querido Yo sé Yo sé cómo son las cosas A ti te pasa algo Leon Benigno ¿Y tú no te has tomado tu frita? No Te dio un trago más fuerte Imagínate Ay, Dios mío Pero tanto esperar Tantas dudas Y al fin Menos mal que todo se arregló Me gusta tanto cuando las cosas van así Ay, Leon Benigno Debes estar contento, caray ¿Dónde estás? ¿Por qué escondes la cara en la oscuridad? Yo sé que estás llorando Mas no puedo evitarlo Y esas lágrimas tuyas Nada cambiará ¿Dónde estás? Déjame ver tu rostro por última vez No te sientas culpable Es culpable la vida Que te empuja y te obliga Y te aleja de mí Yo renunciaré A tu amor A tus besos Tu cuerpo y tu voz A las horas contigo En tu lecho Sintiéndote en mí Y yo en ti No renunciaré A tu piel A la forma que siempre te amé Al perfume que deja tu cuerpo En mi cuerpo al sabor De tu boca No renunciaré A las horas contigo En tu lecho En tu cuerpo En tu amor A la vida No renunciaré A la forma que siempre te amé A la forma que siempre te amé A la forma que siempre te amé